Música Sube un poquito más la mano y te corto la cabeza, perdita Sube un cabello Ahí no está ninguno Este baixa va a ganar el puixada Sí, el de guanyó Sí Haia que ha agregat No, yo lo he hecho que era el puixada Dos horas senyum Pues no entradeu No entradeu ¿Ontradeu? ¡Vaya! 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 ¡Mira los maquillos! ¡Vaya, vá, vá! ¡Vaya, vá! ¡Vaya! ¡Vaya, vá! ¡Vaya, vá! El Maia tiene la raqueta preparada. ¡Vamos! 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 El Tio Mai, el Tio Mai. ¡Vamos! ¡Vale, un poco de... ¡Vamos! 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 ¡Viva listo! ¡Viva listo! Ahí, ahí. En el combate. ¡Viva, llama! ¡Bien! 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 ¡Bien, jejeje! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Échate! ¡Gracias! 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 Una pregunta cosa, ¿sí? ¿Vamos más? ¡Sí! ¡Dónde está! ¡Los de un me decícito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!